Vamos a comenzar la parte número 7 de este mandala magnet, que es esta parte que tenemos aquí. Una vez finalizada, la manta mide 75 centímetros. Es este trocito que está aquí, con este punto bolita y las hojas. Una vuelta muy entretenida de hacer. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo hay un enlace donde encontrarás más información sobre este patrón de Helen Striptom y el material utilizado. Suscríbete y no te pierdas las próximas actualizaciones. ¡Saludos! Vamos a comenzar la vuelta número 47. Vamos a empezar por cualquier esquina que sea de punto alto, cadena, punto alto. Comenzamos introduciendo el ganchillo bajo el espacio cadena para poner el nuevo color. Aquí hacemos un punto deslizado. A continuación, hacemos dos cadenas que cuentan como medio punto alto y una cadena que será el espacio de separación. Aquí en el mismo espacio realizamos medio punto alto. Ya tenemos la esquina formada. Vamos a hacer ahora un punto alto tomado por detrás de la labor. Tomamos la hebra. Este es el siguiente punto alto que vamos a tejer. Por detrás de la labor introducimos el ganchillo, echamos hacia atrás el punto y pasamos la hebra. Tomamos hebra y cerramos el punto alto. Sobre el espacio cadena hacemos medio punto alto. Sobre el punto alto hacemos un punto alto tomado por detrás de la labor. Y sobre el espacio cadena, medio punto alto. Vamos a repetir este conjunto de puntos 24 veces. Va a ser igual hasta que lleguemos al siguiente pico. Cuando lleguemos al siguiente punto alto, perdón, al siguiente pico, vamos a hacer medio punto alto, una cadena, medio punto alto. Vamos a tejer así, este conjunto de puntos de medio punto alto, punto alto tomado por detrás de la labor, 24 veces más, hasta llegar aquí, a la siguiente esquina. Hacemos aquí el medio punto alto que está justo antes del pico. Ahora hacemos un punto alto tomado por detrás de la labor. Y sobre el espacio de una cadena tejemos medio punto alto, una cadena, medio punto alto. Y continuamos tejiendo un punto alto tomado por detrás de la labor, medio punto alto sobre el espacio cadena. Así, vamos a repetir siete veces más esta secuencia de puntos con las esquinas. Este color, cuando terminemos la vuelta y unamos con un punto deslizado, vamos a continuar tejiendo con él. No hace falta cortar la hebra. Vamos a comenzar la vuelta número 48. Hemos unido con un punto deslizado sobre el punto que comenzamos, que era el pico de la estrella. Ahora vamos a hacer una cadena y hacemos en el mismo espacio un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Una vez hemos hecho la esquina, vamos a hacer 22 puntos bajos. Cuidado con no saltarnos este punto que está aquí, que es el primero. Hacemos 1, 2, 3. Una vez hemos hecho los 22 puntos bajos, vamos a hacer una cadena. Vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3. Y aquí, en el cuarto, siempre va a coincidir con el pico central. Voy a bajarlo para que nos situemos en la labor. Hemos hecho estos 22 puntos. Y para saber que vamos bien a lo largo de la labor, pues cuando hagamos los 22 puntos y una cadena, saltamos 3 puntos de la vuelta anterior. Bueno, pues el cuarto tiene que coincidir con el centro de unión de las dos picos de la estrella. Así que ahora, 1, 2, 3. Ya estamos situados aquí. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles en 1. 1, 2 y 3. Cerramos y hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a hacer este punto 2 veces más, separado por 2 cadenas. 1 punto alto doble lo dejamos colgando en el ganchillo. Hacemos el segundo punto alto doble. Y cuando tenemos los 3 puntos altos dobles, tomamos la hebra, lo cerramos y hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y lo volvemos a repetir. 3 puntos altos dobles en 1. En 1, 2. 1, 2 y 3. Cerramos el punto y hacemos 1 cadena. Tenemos una hoja de 3. Saltamos aquí, 3 puntos de la vuelta anterior, 1, 2, 3. Y en el cuarto hacemos el primer punto bajo de 22. Que nos van a llevar hasta aquí, la parte de arriba de la estrella, de la siguiente punta. 1, 2, 3, 4. Ya hemos tejido 21 puntos bajos y aquí en el punto de la vuelta anterior que marca el pico de la estrella en el primer medio punto alto es donde va a coincidir siempre el punto bajo número 22. Y ahora, sobre la cadena, hacemos 1 punto bajo, 1 cadena, 1 punto bajo. Vamos a repetir esta serie de puntos hasta el final de la vuelta. Esta vuelta se compone de punto bajo, cadena, punto bajo. A continuación, vamos a tejer 22 puntos bajos, 1 en cada punto. Vamos a llegar a la parte del centro. Y una vez hemos tejido los 22 puntos bajos, hacemos 1 cadena, saltamos 3 cadenas de la vuelta anterior, estas que ya no se ven. Y aquí hacemos 3 conjuntos de 3 puntos altos dobles en 1 para formar esta hoja, 2 cadenas. Lo repetimos 2 veces más. Aquí hacemos, en lugar de 2 cadenas, 1 cadena. Saltamos 3 espacios, cuidado con este punto que se queda aquí escondido. Y volvemos a repetir 22 puntos bajos, 1 por cada punto que nos vayamos encontrando. Hasta llegar, justo aquí arriba, a la esquina. El punto bajo número 22 va a coincidir en el primer punto bajo del grupo de la esquina. Recordemos que era punto bajo, cadena, punto bajo. Pues el punto bajo número 22 cae sobre ese punto bajo. Repetimos la esquina, punto bajo, cadena, punto bajo. Y volvemos a repetir toda esta secuencia de puntos 7 veces más hasta el final de la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a cambiar el color. Comenzamos la siguiente vuelta con este nuevo color turquesa. Vamos a buscar el punto cadena del pico. Recordemos que el pico estaba formado por un punto bajo, cadena, punto bajo. Pues lo vamos a localizar, ese punto cadena. Introducimos el ganchillo, recogemos la hebra y aquí vamos a hacer un nudo deslizado. Tomamos la hebra y deslizamos la lazada del ganchillo. En este mismo espacio, vamos a hacer un punto bajo. A ver que hay que ir pisando la hebra. Una cadena, un punto bajo. Y a continuación, vamos a realizar 20 puntos bajos. Hay que empezar sobre este primer punto bajo. Tener cuidado porque es muy fácil que quede oculto en la esquina. Entonces, retiramos la esquina hacia atrás. Introducimos el ganchillo. Hacemos el primer punto bajo de 20. Uno por cada punto que nos vayamos encontrando. Tres. Cuatro. Cinco. Vemos los tres puntos bajos que nos vamos a saltar. Uno, dos y tres. Y sobre el espacio cadena vamos a tejer cinco puntos altos largos. Se hacen de la siguiente manera. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo por debajo y pasamos la hebra. Tomo la hebra y normalmente para hacer el punto alto soltamos estas dos lazadas. Bueno, para hacer el punto alto largo o vareta larga vamos a soltar únicamente la primera lazada. Así. Tomo la hebra, suelto las dos siguientes, tomo la hebra y suelto las dos siguientes. Así se hace el punto alto largo o punto vareta largo. Alto largo. Entonces, tomo otra vez la hebra, paso el ganchillo, recojo la hebra. Tomo la hebra, suelto una lazada. Tomo la hebra, suelto dos lazadas. Tomo la hebra y cierro el punto. Pues así, en este espacio, vamos a tejer cinco puntos altos. Vamos por el cuarto. Y a continuación, hacemos el quinto. Una vez hemos hecho este conjunto de cinco puntos altos largos, vamos a hacer un punto bajo en relieve tomado por delante de la labor. Y lo vamos a pasar por debajo del primer grupo de tres puntos altos dobles de la vuelta anterior. Entonces, cojo el ganchillo por encima de la labor, lo paso, así, queda atravesado, recojo la hebra y aquí hago el punto bajo. Sobre el siguiente espacio de dos cadenas, voy a volver a repetir el conjunto de cinco puntos altos largos. Tomo la hebra, introduzco el ganchillo, pasamos uno, dos y cerramos el punto. Este conjunto de cinco puntos altos y punto bajo, lo vamos a hacer tres veces más. Aquí, en este espacio y en este otro. Para que nos quede este motivo alrededor de toda la hoja. Entonces, tenemos dos, vamos con el tercero, cuatro y cinco. Y hacemos un punto bajo tomado por delante de la labor, cogiendo la hoja central del grupo anterior. Nuevamente, sobre el arco de dos cadenas, repetimos el conjunto de cinco puntos altos largos. Y así, vamos a ir hasta hacer todo el borde de esta flor. Uno, dos, tres, cuatro, me falta uno. Sobre el último grupo de tres, hacemos un punto bajo en relieve tomado por delante de la labor. Y aquí, en el espacio de una cadena, repetimos nuevamente el grupo de cinco puntos altos largos. Uno, dos, tres. Una vez hemos hecho el último grupo de cinco puntos altos largos, saltamos tres puntos bajos. Cuidado, lo mismo con este, es muy fácil saltárselo y hay que tenerlo en cuenta. Uno, dos, tres. Y a partir del cuarto punto, vamos a hacer una serie de puntos bajos, 20 puntos bajos. Uno en cada punto que nos vayamos encontrando, hasta llegar aquí arriba, a la esquina. Una vez hemos tejido los 20 puntos bajos, en la esquina, en lo alto del pico, vamos a tejer, aquí, punto bajo, cadena y en el mismo espacio, punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo este conjunto de puntos hasta el final de la vuelta. Punto bajo, cadena, punto bajo, 20 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí, a continuación, sobre la hoja central, tejemos cinco puntos altos largos, un punto bajo tomado en relieve por delante de la labor. Cogiendo el punto de tres puntos altos dobles, en uno de la vuelta anterior. Sobre la hoja repetimos tres veces más, hasta llegar al final. Donde vamos a tejer 20 puntos bajos, hasta llegar al siguiente pico. Vamos a repetir siete veces más, hasta el final de la vuelta, donde uniremos con un punto deslizado. Gracias. 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 Gracias.